vemos aquí los partidos destacados para la apertura dos mil e veintiuno la jornada ocho Pumas recibe a Chivas en la fecha nueve se acuerda al Clásico Regio en la jornada diez se disputa el Clásico Nacional entre América y Chivas y para la jornada dieciséis el Clásico Joven entre Cruz Azul y América a ver entre tantos movimientos que vaya que sabemos que por lo regular son muchos también de temporada en temporada para la liga MX Chelis qué equipo qué plantel puede pintar como para hacer uno bastante fuerte para el apertura dos mil veintiuno pero no han sido tantos como se acostumbra ya no son tiempos de 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 andear cambiando ocho y sacando ocho estas se han ido se han ido más leves yo creo que Cruz Azul con esta compra de Rivero genial y quedarse con los mismos más no no me acuerdo el apellido la serie un milantero de veintiséis años que estaba en Necaxa regresó a Serini para mí Cruz Azul es el mejor en segundo lugar el América porque a puntala lo que le gusta a Solari su medio campo la recuperación con el dos puntos que le gustan a él lo de Tigres podrá ser espectacular sigo yo sigo con el problema de sus laterales no tiene lateral izquierdo nominal y lateral derecho Chaca no tiene un sustituto me imagino que el señor Herrera algo ya habría visto ya visto en fuerzas básicas y Monterrey si no lo suelta pero creo que será Aldo Cruz no Chely si Aldo Cruz ya había jugado eh si había jugado sí bueno pero sí es de estos chavos puede ser él ojalá ojalá le den la oportunidad a un a un canterano y Monterrey mientras no lo suelte el señor Aguirre mientras las piernas se les vayan en recuperar y recuperar y recuperar la pelota y cuando necesitan esas piernas o esa fortaleza para meter la pelota pues va a haber un choque ahí no hay un choque de de ideas o de o de mensaje este por más jugadores buenos que tengan porque tienen muy buenos jugadores pero yo veo que sacaron a muchos cheliz que no que no es como lo de lo que estamos acostumbrados de que vemos a tantos jugadores salir de algunos equipos pero el Monterrey sí parece que hizo como una mini limpia también pensando ya en la próxima temporada y dejó ir a a jugadores importantes como lo fue en su momento Jonathan González pero a ver Mau ¿Estás de acuerdo con Chely que el Cruz Azul de nueva cuenta pinta para hacer algo importante? Y si ya mi querido Chely nos estaba dando a la mitad de los equipos del fútbol mexicano ¿No? Este yo si me tengo que quedar con uno me quedo sí con Cruz Azul como arrancó diciendo Chely me parece que el trabajo que ha hecho la directiva para para renovar y para poder retener a todos estos futbolistas es 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 un gran trabajo ¿No? Por parte de Álvaro Dávila y de Jaime Ordiales más allá de la de la gente de la cooperativa tiene todo tiene todo Juan Reynoso para pensar en el título de la CONCACAF ya están en semifinales van a enfrentar a Monterrey en el mes de agosto y tiene todo para para ser bicampeón del fútbol mexicano ojalá asuman esa responsabilidad y esa etiqueta que muchas veces a algunos campeones les cuesta trabajo. Y en cuanto a movimientos también se hablaba mucho de lo de Tomá ahora con Tigres con su amiga André Pierre Guignac ¿Quién se te ha hecho más llamativo en cuanto a nuevo refuerzo en algún equipo para la próxima temporada Chelis? Tiene que ser el francés me imagino que tiene que ser el francés el que el que más destaque dentro de dentro de las de las contrataciones pero vuelvo a insistir no era para mí no era no era lo necesario no estoy adentro yo nada más lo que leo Twitter y periódicos y eso y notas ¿No? Adoleció mucho de la parte de la parte de defensa yo no sé si Ayala ya esté bien este Salsero lo estamos viendo en la selección normalmente y no es un jugador este totalmente maduro como para como para tener o pueda para estar en un equipo campeón que lo que aspira entonces hay hay como que cosas más importantes que traerá este señor francés que sí es muy bueno y va a ser el que a todo mundo se va a voltear a ver Mau ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí estoy de acuerdo pero con esto a mí me surge una duda respecto al conjunto de Tigres que tiene que ver con la primera nota que diste Cris el tema de Juan Pablo Vigón yo primero preguntaría porque comparto esa idea de Chelis para mí les hace falta un central ¿No? Porque de los que tiene no sabemos bien a bien cómo están tanto Ayala como el como el Pancho Mesa dos futbolistas que físicamente batallaron mucho el torneo anterior Juan Pablo Vigón primero yo preguntaría ¿Cuál es en la actualidad ya la posición de Juan Pablo Vigón? Porque entiendo es todo esfuerzo es todo corazón es mucha garra pero ¿En qué posición se desempeña mejor? Esa es la primera pregunta que haría y basándome en la respuesta entonces diría en vez de quién ¿Quién va a jugar Juan Pablo Vigón? Carioca ¿En vez de Carioca? O sea prescindir de Carioca Yo creo que Carioca se fue eh a ver chequen si Carioca se fue o no se fue yo creo que Carioca ya se fue No, no, para mí no, 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 según yo no se ha ido No, yo no sé Ok, son dos cosas yo creo que si se fue número uno y yo creo que en la posición de Carioca un mediocampista un mediocampista que alguien le cubra la espalda y que te pise el área yo me imagino que esa es la posición de Vigón en Vigres no por fuera O sea para ti Para ti Sería la pareja de 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 Guido Sí, sí, es que por fuera yo no lo veo y acompañando a Guiñac tampoco lo veo Exacto, exacto, yo tampoco Pero no, no te parece una excelente contratación para el equipo de Tigres, Mau A ver, nunca sobra, ¿no? Un futbolista en un equipo, mucho menos en Tigres cuando la exigencia en la actualidad es tan alta Yo creo que no era prioridad Juan Pablo Vigón volviendo al tema de los defensores en donde parece más acarecido el conjunto de Tigres a lo largo de los últimos meses o a lo largo de los últimos torneos Si dice Chelis para acompañar a Guido en medio campo, bueno a reserva de confirmar lo sucedido con Carioca que insisto según yo se quedó, para mí no, es pizarro y Carioca, ¿no? En dado caso de que se haya quedado, si como dice Chelis se fue Carioca, bueno pues ahí entonces sí tendría un lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!